Talavera de la Reina ha acogido por primera vez la Feria de Negocio Internacional e Inversiones IMEX, considerada la más importante de España en comercio exterior. Durante dos días, más de 35 países se han dado cita en las instalaciones de Talavera Ferial. Este tipo de ferias, al final de eventos, lo que hace es ponernos en ese mapa. Un mapa que, por supuesto, Talavera no va a dejar pasar el tren y de la mano, como tenemos que hacer con las administraciones, con los empresarios, con los propios usuarios, que son, al final, esas empresas que necesitan tener el escaparate para poder vender su producto, productos que son maravillosos, pero que tenemos que salir de esta frontera local, regional e incluso provincial y ver que hay un mundo fuera. Ese mundo que las propias barreras van desapareciendo, por mucho que algunos intenten, en este caso, ponerlas, y que esas barreras son las únicas que tenemos, son nosotros mismos, nuestros propios negocios y que lo tenemos que romper, sobre todo, con la experiencia y escuchando a los profesionales que en esta feria se van a desarrollar. Por lo tanto, dar la enhorabuena a IMEX y, sobre todo, agradecer y mucho a la Junta de Comunidades, a la Diputación, su colaboración para que hoy esto sea una realidad y que Talavera esté en el epicentro del comercio internacional. Se trata esta de una feria de carácter itinerante en la que los más de 700 inscritos han podido disfrutar de conferencias, charlas con expositores y distintas mesas redondas. Todo con la ciudad de Talavera de la Reina como punto neurálgico del eje atlántico, contando, además, con Portugal como país invitado. La elección de Talavera como lugar de celebración de este cuarto IMEX es muy acertada porque Talavera se lo merece. Creo que puede ayudar a devolver a esta ciudad lo que en su tiempo tuvo y, desde luego, nuestro agradecimiento a la Junta, a la Alcaldía, a todos los empresarios, a la Diputación, porque nos sentimos aquí como en casa. Una iniciativa que pusimos en marcha en nuestra comunidad autónoma con carácter itinerante. Ha pasado por Ciudad Real, por Albacete, hoy aquí, por primera vez en Talavera de la Reina, mirando hacia el eje atlántico, con Portugal como país invitado y, sobre todo, apostando por la apertura de la internacionalización de nuestra economía en todas las áreas, tanto en la más comercial, del contacto de las empresas que aquí, desde Talavera de la Reina, durante hoy y mañana, van a poder entrar en contacto con representantes de más de 35 países, apostando por nuevos mercados, nuevas iniciativas, mercados ya consolidados, tradicionales, pero también mirando hacia mercados de los cinco continentes y, sobre todo, también apostando por la atracción de inversión extranjera, porque la internacionalización siempre tiene esa cara doble, ¿no?, la mejora de la comercialización de nuestras empresas, pero a su vez también cómo seguir potenciando Castilla-La Mancha como un destino para la mejora de nuestras inversiones. Las cifras recientes convierten a Toledo en la provincia que más exporta al exterior. En 2018, Toledo creció un 9,8% más en exportaciones. Toledo tiene un potente, un potentísimo tejido empresarial, un potente entramado industrial que ha conseguido, que nos ha dado datos tan importantes como que, por ejemplo, el año pasado Toledo, la provincia de Toledo, fue la que más creció en exportaciones de todas las provincias de Castilla-La Mancha, creció un 9,8%, llegando a un nivel de facturación de exportación de más de 1.850 millones de euros, lo que ha conseguido que haya tenido el mejor balance comercial en exportación e importación, el mejor balance comercial de los últimos 15 años. Somos, como digo, la provincia de Toledo, somos la provincia de Castilla-La Mancha que más ha crecido en exportaciones en el año pasado, un 9,8%. Por lo tanto, una ocasión como esta, una feria como IMEX, es una muy buena ocasión, una muy buena oportunidad para apostar por esa competitividad, apostar por la internacionalización, es apostar por el progreso, es apostar por el desarrollo, es apostar por el empleo y con el empleo apostar por el bienestar de nuestros ciudadanos, que es de lo que se trata. Bueno, apoyar el impulso exterior, el comercio exterior y hacerlo en la ciudad de Talavera, los empresarios no podemos estar más contentos porque en un mismo acto estamos haciendo dos cosas que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Todas las ferias tienen un objetivo, el objetivo es promocionar, contactar y vender. Todos los que de alguna manera participamos en el comercio exterior, y lo adelantaba el presidente de la Diputación, en Castilla-La Mancha hemos venido liderando en los últimos años el crecimiento de comercio exterior de toda España, crecemos un 10% más que el resto del país, con lo cual quiere decir que los que participamos y estamos trabajando para que esto sea una realidad, lo estamos haciendo bien. La feria, que contó con un importante movimiento de empresarios, organismos e instituciones, se centró en tres sectores profesionales, el agroalimentario, el sector artesano y el sector de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.